Ponte la chancleta que lo jugamos. Ya se paré la mesa ahí en el Cheesecake Factory. Oh, oh, espérate. ¿Tú sigues en dieta? Siempre voy a estar en dieta. Yo, man, quédate aquí entonces. Fíjate, yo me voy solo. Está siempre con el Herbalife, el Monet, mierda esa en el pelo. No te tires. Tú te quedas aquí con Leo. Yo me voy a comer un bistec. ¿Cómo? ¿Te gusta? Mira para allá. ¿Y eso qué es? Es un Handel Civic. ¿Qué tú crees que va a ser? Una frazada que vuela. La compré ahí en Navarro. Frazada voladora. Me rompe la dieta por mí. Ay, Ammitigo, qué malo. Ya se paré en la mesa. Te compro el flancito ese que te gusta, de coco. De coco. Ay, no, Jasmine. No vayas. Cállate la boca, gato grande, estúpido. Tu madre, Ammitigo. ¡A la chancleta!